Una me habla malo, y la otra me dice que me quiere Cuando lo hacemos, tengo que tomar una decisión ya El problema es que una llama pa' que le llegue Y la otra le cae sin avisarme Y no puse freno y me envolví porque yo quería Lo que ellas mismas dos querían Un polvo en la noche y otro día Pa' mí las dos son de altura Pero me dejé llevar por la calentura Pa' de la gota más dura Una se hizo el culo y la otra es natura Y si no es una, es la otra Yo a la dole como el toto flolangota La camina no se me agota Son colombianas, llame siendo un compatriota Una me habla malo, y la otra me dice que me quiere